Bueno, a continuación, el doctor Sebastián Reznikov nos va a presentar los resultados sobre ensayos para control de macrofomina. Bueno, buenos días. Mi nombre es Sebastián Reznikov de la sección fitopatología y hoy les voy a contar un poco sobre experiencias en el manejo de macrofomina fasciolina en poroto. Para que la enfermedad esté presente en nuestro lote, se tiene que dar la presencia de un hospedante que sea susceptible, la presencia del patógeno que tenga la capacidad de infectar a ese hospedante y condiciones ambientales que sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Si estos tres factores están presentes en la misma unidad de tiempo, la enfermedad se va a dar. Y si uno de estos está ausente o desfasado en el tiempo, no va a estar presente. Si nos imaginamos un lote y nos preguntamos dónde se encuentra este patógeno, bueno, macrofomina es un hongo común habitante del suelo, o sea, está en el suelo, es necrotrófico, por lo tanto, permanece en el rastrojo, sobrevive como microesclerosios, que es la estructura de resistencia, lo cual hace que esté varios años en el lote. Puede estar en hospedantes alternativos, ya que es polífago y ataca a más de 500 especies de planta. Y una de las fuentes de ingreso del patógeno muy importante es la semilla, ya que es un patógeno que se transmite por semilla y, por lo tanto, si no conocemos la calidad de la semilla, podríamos estar introduciendo variantes más agresivas del patógeno al lote en la cual no estaba o llevando la enfermedad a otros lotes. Por lo tanto, es muy importante conocer la calidad sanitaria de la semilla, conocer la carga patogénica. Muchas veces nosotros vemos la semilla y decimos, no, está de 10, no tiene nada, pero cuando hacemos una patología de semillas, vemos que semilla sintomática es portadora de patógeno. El laboratorio de la sección realiza este servicio, básicamente consiste, cuando llevan la muestra, hacer una desinfección superficial y luego se la siembra en medio de cultivo rico para favorecer el crecimiento de los patógenos que sean portadores de la semilla. Luego de una incubación de 7 días, ya se puede observar las colonias y esto nos va a permitir identificar las estructuras del hongo y poder identificarlo. Y con ese valor nosotros les damos el número, el porcentaje de incidencia. ¿Para qué es importante conocer la calidad sanitaria de la semilla? Para saber si vamos a usar esa semilla o también esta información nos va a permitir seleccionar una herramienta cura semilla adecuada al momento de la siembra. Acá en esta foto son ejemplos, digamos, de cómo se ven las patologías luego de la incubación. A partir de esto nosotros hacemos la identificación y les pasamos el resultado. Ahora hablando un poquito más sobre lo que es macrofueina fasciolina, como les comenté, es un patógeno que es polífago y monocíclico, sobrevive en el suelo como microesclerocios y las temperaturas que les gusta son mayores a 30 grados y una baja humedad. Y las pérdidas que ocasiona es por muerte de plántulas y muerte prematura de plantas. Hablando un poquito de lo que es los síntomas y los signos, podemos ver en las primeras estadios del cultivo cómo afecta a este patógeno la emergencia. Cuando nosotros, estos son ensayos donde inoculamos con el patógeno a campo al momento de la siembra, cuando nosotros estas muestras las llevamos al laboratorio y hacemos aislamientos, observamos esta colonia en caja de Petri y cuando la observamos al microscopio vemos los microesclerocios que es la estructura de resistencia. Entonces, ese síntoma lo vimos por una fase asexual, esclerocial, saprofítica del patógeno. También observamos en plantas un poquito más grandes que presentaban una lesión en el cuello, que eran lesiones alargadas de una coloración rojiza que luego se iban poniendo de un color castaño más oscuro. Luego producía un estrangulamiento y posterior muerte de la planta. Cuando a estas muestras en el laboratorio se las sometió a cámara húmeda durante 24 horas, pudimos observar otra fase asexual del patógeno, que es la fase pignidial patogénica. Y lo que observamos es en el cuello la presencia de los pignidios de macrofomina, que cuando esos pignidios se rompen se pueden observar los conidios, que son yalinos y de forma elipsoidales. Esto todo se observó bajo microscopio óptico. También tenemos puesta a punto en el laboratorio lo que es la identificación molecular por medio de PCR, donde acá les muestro una foto, en donde podemos observar esto que ven acá, es un marcador que te dice el tamaño de las bandas, esto es un ADN de macrofomina, este es un control negativo y estas son las muestras. Cuando observamos la presencia de una banda a 350 pares de base, quiere decir que es un diagnóstico positivo para macrofomina. Ya hablando un poquito de lo que son estrategias de manejo, primero les voy a presentar un ensayo que hicimos, en donde inoculamos 14 líneas de poroto negro, con la finalidad de conocer el comportamiento que tenían estas frente al patógeno. Para ello realizamos un ensayo en bandeja, donde para cada línea usamos tres repeticiones, o sea, tres bandejas que tenían 500 gramos de arena, sembrábamos 15 semillas por bandeja de cada una de las líneas, agregábamos el inóculo, que el inóculo, digamos, de macrofomina, lo hacíamos crecer en arroz y poníamos una capa de 15 gramos en cada una de las bandejas y luego tapábamos con arena. Y mediante esta fórmula que ven acá, calculamos el índice de severidad, que básicamente es el valor de severidad por la frecuencia, dividido en el número total de plantas, por el valor de severidad y todo eso por 100. Y utilizamos esta escala para encasillar el comportamiento de las variedades evaluadas, ya sea como inmune, resistente, moderadamente resistente, medianamente susceptible, susceptible, o altamente susceptible. Ahí tienen una foto de lo que fue el ensayo, ven la foto con las bandejas con arena y se observa ahí la semilla sembrada y el arroz colonizado con el patógeno para asegurarnos la infección. Como resultado, ¿qué observamos? Que hay un comportamiento diferencial entre las líneas y algunas variedades que evaluamos de poroto negro, pero que ninguna tenía un buen comportamiento. Por ejemplo, teníamos variedades altamente susceptibles y otras que eran susceptibles, y lo que mejor teníamos eran las que están ahí encuadradas en azul, que eran medianamente susceptibles. O sea, en cuanto a lo que es buen comportamiento, lo mejor que tenemos es una susceptibilidad mediana, digamos, entre las líneas. Luego, contarle lo que es experiencias en cuanto a control biológico. Acá hicimos pruebas en laboratorio, donde probamos básicamente tricoderma, y lo que pudimos observar es que entre los distintos productos, digamos, de tricoderma, cada uno tiene como diferentes cualidades. Por ejemplo, hicimos enfrentamientos de cultivo dual en cajas de Petri, donde enfrentábamos el patógeno al tricoderma, y lo que observamos es que algunos productos controlaban más que otros, que es lo que observamos acá. Luego, calculamos el porcentaje de inhibición de crecimiento, también observando lo mismo, y micoparasitismo. Que micoparasitismo era cuando nosotros veíamos que el tricoderma crecía sobre el patógeno que habíamos enfrentado. Luego tomamos muestra de esto, hicimos microscopía electrónica, y lo que podemos observar en esta foto es, en verde, el micelio de tricoderma, y en gris sería el micelio de macrofomina. Ahí vemos cómo este agente controlador biológico está parasitando al hongo patogénico, que sería macrofomina. Por último, contarles ya unas experiencias de control químico, donde evaluamos distintos curas semillas. Esto lo hicimos en condiciones controladas, en bandejas y después a campo. Vamos a empezar con el de condiciones controladas. Este lo realizamos en el laboratorio de fitopatología. Se usaron cuatro repeticiones por cada tratamiento. Cada bandejita de esa tenía 15 semillas y fueron inoculadas con macrofomina. Esto lo realizamos en poroto blanco, en el PF1. Y dentro de los parámetros que evaluamos, evaluamos emergencia de planta a los 6 y a los 13 días después de siembra. Y cuando ya terminaba el ensayo, evaluamos severidad en raíces, con una escala que va de 1 a 5, donde 5 es el máximo valor, y el peso radicular. Acá en esta tabla pueden observar los productos evaluados. Si bien son siete tratamientos, todos fueron inoculados con el patógeno y evaluamos seis curas semillas diferentes, que bueno, están ahí en la tabla. Como resultados, en cuanto a la emergencia, podemos observar a los 13 días, que todos los tratamientos curas semillas se diferenciaron estadísticamente en el porcentaje de emergencia de plantas respecto al testigo, que fue de un 3%, que fue, o sea, totalmente afectado. Y dentro de los curas semillas que se diferenciaron del testigo, podemos destacar estos que están en verde, con los mayores valores de emergencia. La misma tendencia ocurre cuando evaluamos la severidad, donde el testigo tuvo una severidad elevada de 4,9, acuérdense que es una escala de 1 a 5, y si bien todos los tratamientos se diferencian del testigo, los que están en verde son los que presentaron la mejor performance. Y lo mismo para el peso radicular. Como consideraciones finales de esta experiencia en el laboratorio in vitro, digamos, en condiciones controladas, podemos decir que las inoculaciones con el patógeno afectaron la emergencia de poroto blanco PF1 en las dos fechas de evaluación. A los 6 y a los 13 días, todos los tratamientos se diferenciaron del testigo que estaba inoculado con el patógeno. En severidad, también todos los tratamientos se diferenciaron del testigo inoculado, pero los tratamientos Victratom Agipromax, Cruiser Vibramax y Acronis fueron los que presentaron los menores valores de severidad y los mismos productos también fueron los que presentaron el mayor peso radicular. Ahora, contarles la misma experiencia, pero realizada a campo. Esta la hicimos en esta campaña que pasó, en San Agustín, Cruz Alta. Lo sembramos medio tarde, el 11 de marzo, y usamos un diseño experimental de bloques aleatorizados con cuatro repeticiones. El tamaño de la parcela eran tres líneas espaciadas a 0.5 de 3 metros de largo. La variedad poroto blanco PF1 y se inoculó con el patógeno al momento de la siembra para asegurarnos la infección. Y usamos 10 gramos de arroz inoculado por metro lineal. O sea que cada línea de 3 metros tenía 30 gramos de patógeno. Y acá en este ensayo lo que evaluamos solamente emergencia de plantas a los 7, 14 y a los 24 días después de siembra. Acá en esta foto pueden observar, bueno, en la tabla están los tratamientos que se realizaron. Teníamos, como les dije, todos los tratamientos inoculados y teníamos un testigo de infección que ese no estaba inoculado con el patógeno. Acá en la foto pueden ver la línea de siembra, las semillas de poroto y ahí se observa el arroz colonizado con el patógeno, lo cual nos permitía asegurar la infección. Entre los resultados, acá en esta tabla podemos observar los resultados de emergencia los 7, 14 y 24 días después de la siembra. Vemos que el testigo inoculado con el patógeno presentó un 18% de emergencia y que todos los tratamientos presentaron valores de emergencia más elevados, diferenciándose del testigo inoculado y a su vez estos rondaban alrededor de entre el 70 y 77, el 78% de emergencia. Lo que sí, hay un tratamiento acá que presenta menos emergencia y eso es de esperarse porque este tratamiento es específico para el control de fusario ni nematodes y no para macrofomina. Pero se ve una buena performance cuando se lo mezcla con el APROM-MAX. Acá fotos de lo que es cada parcelita del ensayo. Acá en la primera tenemos el testigo, esta es la línea que está sin el inóculo y estas dos son las líneas inoculadas con el patógeno. Ahí podemos ver cómo afecta la emergencia este patógeno en el cultivo de poroto y los distintos tratamientos. Donde acá es lo mismo, sin inóculo y las dos que siguen inoculadas con el patógeno. Esta es la carboxamida que estaba sola, que veíamos que quedaba corta y los distintos tratamientos. Como consideraciones finales de esta experiencia, podemos decir que estas inoculaciones artificiales con el patógeno a campo afectaron la emergencia en este poroto blanco PF1 en las tres fechas de evaluación y que a los 7, 14 y 24 días después de la siembra, todos los tratamientos se diferenciaron significativamente del testigo que estaba inoculado con el patógeno. Y a su vez, entre los tratamientos que se diferenciaban, los que presentaron los mayores valores de porcentaje de emergencia fueron los tratamientos Acronis, Big Tracto o Majeiprom-MAX, Cruiser Vibram-MAX y Cruiser Advance. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Y cualquier duda, consulta, el laboratorio tiene las puertas abiertas para lo que necesiten. Gracias. 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 Gracias.